Hola bellas como están gracias por estar aquí yo soy Damaris y si son nuevas gracias gracias por su apoyo recuerde suscribirse a mi canal activar la campanita para que youtube le avise perdón cuando su servidora tiene vídeo nuevo y para que usted venga a verlo sea la primerita y me deje sus deditos arriba y comparta mis vídeos amigas ayúdenme por favor en mi canal a compartirlo por favor para que mi canal sea conocido y bueno sigamos dando aquí de todo un poco para ustedes así que comenzamos con estas compras de Dollar Tree también tengo compras de Aliexpress te voy a mostrar todo poco a poco ok si este vídeo es largo usted vaya traiga un cafecito un jugo para que esté entretenida también allí y bueno comenzamos amigas con comenzamos con esta hermosura mire qué preciosidad yo no sé usted cómo le llama máscara de ojos o para dormir así que éstas las ven en el Dollar Tree y está súper súper bonita ok así de Sepra compré para cuando estoy haciendo uñas o mis uñas subirles ya saben muchos vídeos de uñas a ustedes estas son a cubrebocas o máscara de boca no sé como usted les llame y estás ahí en el Dollar Tree es tan obvio que a un dólar y pues traen 10 en el paquete perdón así que están buenísimas porque cuando limamos tenemos que protegernos de no respirar todo ese polvo verdad de limar esta tabla de anotación yo no sé cómo usted le llama a este también es que en diferentes lugares le decimos ya saben nombres diferentes entonces esta fue una idea que yo tuve de un vídeo que mire en YouTube bueno estas son personas asiáticas que se suben un vídeo no les entiendo nada pero nada amigas no entiendo ni papa pero si entiendo lo que hacen y todo esto cuando muestran algo y que no sé qué entonces yo mire y según en lo que mostraba según verdad entendí yo ponen esto ponen esto y pues ponen la servilleta entonces esto te va a ayudar bastante a que te va a proteger en tu mesa de trabajo entonces esta es una buenísima recomendación en el Dollar Tree venden unas chiquiticas pero yo no mejor esta grande así pongo también acá mi monómero y tengo otra servilleta a un lado para poner mi brocha verdad entonces esto te va a proteger tu mesa y yo estaba ah es cierto te va a funcionar perfecto Damaris y siempre que iba al Dollar Tree se me olvidaba comprarlo pero esta vez por fin me acordé porque nunca lo anoté en realidad nunca lo anoté que barbaridad así que esto está buenísimo para eso es una idea excelente así que tengo otra bolsita de Dollar Tree con cositas y allí compré bueno obvio obvio que compraste es un cepillo pero este es para peinar a los niños pero miren que bonito ok de elmo y este a lo mejor se lo voy a dar a mis hijas para que jueguen pero este cepillo para quitar tu polvito y ahí está bonito entonces hay de otros pichinguitos o caricaturas y si me funciona bien voy a comprar los otros o sea si esto no se abre rápido las cerdas verdad así chiquichic y mire ay me encanta simplemente me encanta es una buenísima idea si no quiere usted le puede quitar ahí el sticker porque esto es nada más un sticker y queda el cepillo blanco entonces hay que bonito verdad lo que encontré en el Dollar Tree son estos esmaltes de Wet n Wild estos yo nunca los vi aquí o no me acuerdo fíjese si los mire aquí en Walmart para que te matifique ya sabes cualquier esmalte o lo que tengas aplicado para hacer videos están muy bien amigas pienso yo bueno les voy a traer la reseña aunque estos ya salieron hace un tiempo pero es que no recuerdo aquí fíjese y estaban a un dólar cada uno así que compré dos y este está abierto bueno así que estos son otros qué más del Dollar Tree de aquí compré otras cositas pero quedaron ahí en mi mesa de de Vanity ok así que comenzamos ya con otras cositas que puse aquí y esto es un desinfectante o no sanitizante de manos estaba a cincuenta centavos y esto para andar en la cartera está buenísimo me gusta comprar de estos chiquiticos estaba este en descuento a dos veintinueve de Wet n Wild y son unas gotas iluminadoras para maquillarte y a mí me encantan yo tengo esto son súper buenísimas así que se las recomiendo y estuvo súper raro que estas estaban en descuento mejor dicho era la única que había porque si hubiese tenido ahí el montón yo las hubiera comprado que estaban baratas este es un labial pero este es de la línea regular está muy bonito el color este está precioso pero yo voy a comprando cositas también para los sorteos así que tengo labiales parecidos a estos así que el color me gustó y para un sorteo así que compré algunos accesorios y esta es una pulsera de pie me gustan mucho estas pulseras y estaban algunas en descuento ya se está acabando la batería ok estas son unas preciosuras mire que aritos más bonitos estos este es mi color favorito azul turquesa mire qué preciosidad qué preciosidad y súper económicos también muy chillante los colores me encantan las argollas y están tenía estas tenía mariposa perdón mire qué preciosas no están tan grandes me gustan grandes pero están muy bonitas y ese precio es irresistible yo estaba aquí bueno pero bueno lo que encontramos pudimos allí tener estas son otras son de flores y esta es otra pulsera para tus pies preciosos mire qué bonita y les voy a dar una idea por ejemplo estas pulseras chiquitas si a ustedes no les gusta amigas estas pueden ustedes ups cortarlas y ponértelas en tus uñas mira viste así entonces funciona muy bien porque son bien flexibles perdón y si hay de otro color como oro pues mejor verá te va a funcionar y hasta las piedritas o flor lo que tenga pero éstas no porque son están como curvas muy preciosas